Hola, hola mi gente linda de YouTube, bienvenidos un día más a mi canal Si no me conoces me llamo Clay y te dejo completamente invitado e invitada a que te suscribas por ahí abajo en el botoncito que dice suscribirse y le piques a la campanita de notificaciones para que YouTube te viese cada vez que yo subo video y bueno mi gente como vieron el título de hoy finalmente vamos a estar haciendo la revelación del pantry y vamos a estar organizándolo si como me vieron estoy dentro de la casa hoy aunque me maquillé, aparecían, no fue mucho maquillaje pero bueno me vestí con ropa de andar en casa pero bueno me vestí y vamos a hacer esto hoy, hay que salir de esto me lo han pedido un montón de veces por TikTok pero yo le he dado de largo y de largo y de largo como les dije tengo ahí los recibientes que necesito para organizar y todo y llevan ahí más de un mes porque la verdad que es mucho, es demasiado entonces vamos a hacerlo hoy ustedes conmigo háganme compañía y si estás aquí esperando ver un video de esto de organización organización de makeover de pantries que van de esto a esto este video no es para ti, este no es un tipo de video como ese es simplemente eliminar un poquitico el desastre que existe ahí adentro y bueno si ya, sin más la verdad vamos a enseñar este desastre miren como está esto, les voy a poner un videito para que vean bien de cerca como está porque vale la pena mirar el antes realmente y entonces lo que voy a hacer es voy a sacar todo lo que tengo aquí y después organizar y sacar todo lo que no va aquí porque si hay un montón de cosas que creo que no van por allá estoy viendo cosas de limpieza que no deberían estar aquí hasta creo que el papel de baño, no sé pero si hay un montón de cosas que no deberían estar aquí yo tengo otro closet por allá que es de las cosas de limpieza de la casa entonces no, no, estamos ocupando espacio aquí por gusto esto más bien quiero que sean como los snacks que hay bastante entonces quiero que sean más bien de eso y bueno otras cosas de cocina que quizás me están ocupando espacio en otro lugar que pudieran ir aquí así que más o menos eso es lo que voy a hacer voy a sacar todo lo van a ver en cámara rápida y quizás me detenga a comentarles de alguna bobería pero bueno, quiero sacar absolutamente todo lo que tengo ahí adentro primeramente y mantenerme hidratada esto es lo primero que agarré y ya les quiero hacer un comentario esta sangría yo se las he enseñado varias veces en TikTok esto me encanta es una bebida para mayores de edad pero está riquísima si no la has probado, pruébala esta y una que es de maracuyá y miren mi recipiente lleno de monedas y de billetes ya dos y ya está y ya está Bueno, miren, les cuento cómo está esto O mejor dicho, cómo va Ya vacío eso completo Solo queda lo de abajo Que es como una caja de agua Las bolsas de basura Y esas cositas, pero bueno, eso yo lo saco ahora Pero bueno, ya terminé con esto de aquí Y miren cómo está eso Lleno de cosas que quería ponerlo todo arriba De la meseta Pero es que no cabe nada más Ahí tengo una cosa encima de la otra Y sí, como vieron, la mayoría de las cosas son snacks Algunos healthy, algunos no tan healthy Pero así está Voy a organizar lo que más quiero hacer es eso Los snacks Y vieron la bolsa de... Las bolsas Compré algo de eso en Shein Que se los voy a hacer pronto Así que estén atentos Y bueno, nada Vamos a comenzar a organizar esta preciosura Aquí sí quiero enseñarles un poquitico más las cositas que tengo en el pantry Así que bueno, sí voy a estar hablando un poquitico más A la hora de sacar el foco y quise hacerlo todo súper rápido Y también les voy a enseñar Estas cositas de aquí Estos containers que son los que quiero utilizar Para tener las cositas un poquito más organizadas Estos son unos chiquitos Pero hay unos un poquito más grandes Déjenme les enseño Estos son los que son un poquitico más grandes Y bueno, espero que sean suficientes Si no, lo más probable es que tenga que hacer una parte 2 Para continuar Pero espero que todo lo que tengo sea suficiente Para organizar este desastre que hay aquí Entonces como los snacks es lo que más voy a estar utilizando En este closet Voy a hacerlo a un nivel que sea bastante alcanzable O sea, este de aquí Este de aquí Quizás este de aquí Y lo que es el de arriba y el de abajo Lo voy a dejar para cosas que no se tienen que utilizar tanto Esos ya los compré en Amazon 1% Les voy a dejar el link abajo por si Los quieren estar utilizando Estas me encantan Yo las compro en Costco Son unas bolsas de palomitas de maíz Que son healthy Por así decirlo Y bueno, son súper ricas también Como les dije, no va a quedar bonito Sino organizado ¿Ok? Estos son unos dulces Me imagino que chinos No sé Bueno, los probé por una compañera de trabajo Que es china Y son riquísimos Saben a Yo diría que la rosquita de Cuba Saben el sabor de aquella rosquita finita Que no tenía nada por dentro Que era puro caparazón frito Bueno, más o menos a eso sabe Pero sí, están bastante ricas Búsquense una amiga china Esa nos lleva de todo De comer, al trabajo Y todo es rico Por aquí tenemos queques cubanos también Africana Y estos son unos Pringles Que había comprado una caja Y ya solo queda uno Y también tenemos bastantes almendras Como pueden ver Esto fue un regalo de fin de año Bueno, de cumpleaños Mejor dicho Y aún no me he comido ninguno Yo con mi lío de la dieta Están así Pero pronto empiezo Pronto empiezo Aquí tengo otra bolsa De dulces chinos Como les dije Búsquense una amiga china Por acá más almendras Y esto es Rice Cake Que por cierto Déjenme chequear la fecha de vencimiento Porque hace tiempo Que yo no como esto Todavía ¿Qué? Hace tanto tiempo Que yo no como esto Que esto está vencido Desde febrero 14 de 2021 Pregúntame Porque yo tengo un De esto De sal Y de pimienta Aquí en mi casa Bueno, mejor dicho Allá adentro Es que cuando Estaba decorando la cocina Estaba buscando Cual me gustaba Y compré en verdad Este fue como el segundo Para el que compré El primero no me gustó Este segundo tampoco Hasta que encontré el tercero Que son los que estoy usando Pero No los quería botar Me daba lástima Y ahí los guardé Con su sal y pimienta Para algún día regalarlos Aquí tengo avena Me encanta la avena Me encanta De sabores Y ponerlas con fruticas Cuando me las voy a comer Así que bueno Yo compro este paquete En Amazon Que tiene de Maple and brown sugar Tiene de Apple and cinnamon Y cinnamon spice Están súper ricos Estoy buscando A ver que me falta De los que son De lo que son los snacks Y bueno Ya encontré más No me pregunten Por qué yo tengo Esta Esta tanquetica gigante De caramelos De navidad Pero sí Los tenemos Igual que Galleticas de navidad Esto es para Después de borracheras Se llama Liquid IV Y está bueno Cuando te deshidratas También Bastante bueno Y ya me voy a deshacer De Boba Tea Recuerden cuando compré Esto y no me gustó Bueno Ahí lo tenía guardado No sé para qué Pero ahora sí Lo voy a botar Este es el aceite de oliva Que estoy usando En estos momentos Los compré En Winn Dixie Y viene como Una lata Metálica Diría yo Y está súper bueno Se llama Filippo Berio Y bueno Esta de aquí Es una caja De mac and cheese Que a mí me dio Por comprar una vez Porque una vez Probé el mac and cheese Y me gustó Y entonces decidí De una Comprar una caja entera En Amazon Que trae 18 cajas Me comí Dos cajas Y ya no las comí más Entonces Sí Yo Me da por comprar así En cantidad Cuando me gusta algo Y bueno Resulta que a veces Es una cosa De una sola vez Voy a chequearle El vencimiento A ver cómo está Y la verdad es que Tengo que botar la caja Porque ya está vencido Y pues aquí tengo uno Que es con cosas De limpieza De la cocina Que este también Este se lo voy a dejar aquí Porque No sé Es más Cercano Pero al mismo tiempo Siento como que es comida Lo que tengo ahí adentro Quizás lo voy a tener Bien abajo Y bueno Esto todo está cerrado Así que no creo que Tenga ningún problema Con eso No sé qué es esto aquí Pero bueno Vamos a ver Aquí tengo The Pink Stuff Esto me encanta Lo compré en Amazon Y tengo cositas Como para limpiar La estufa Ustedes saben Que el que tiene Estufa de cristal Bueno No sé bien Qué material es ese Pero Es bien complicado De limpiar Y tengo He comprado un montón De cosas en Amazon Para Intentar limpiarlo Entonces Eso sí se va a quedar ahí Solo voy a organizarlo Esto también Veo para dentro De nuevo Porque ahí Nosotros siempre Ponemos las moneditas Que dejamos Durante el día Y quien más Como yo Que tiene un montón De toallas De la cocina Son demasiadas Y cada vez que saco Compro otra más Y bueno No sé si se ve mucho La diferencia Porque la verdad Como les dije No es la gran cosa No es el gran cambio Pero la verdad Para mí Sí que lo es Ahí abajo están Las bolsas de basura Aquí abajo Unas cositas de limpieza Los pomos de agua Que sí Los pomos de agua Quizás puedan encontrar Un mejor lugar Pero hasta ahora Eso es lo que hay Aquí tenemos unos aceites Como les enseñé Unos snacks Ahí hay algunas salsas Sodas Allá tenemos Lo que son los Papel metálico Papel de Poner en el air fryer Y unas bolsitas De esta zip lock Aquí tenemos Más snacks Como ven Almendritas Chips Y cosas así Y bueno Aquí arriba Tenemos otra Tenemos los Quakers Por aquí tengo Unas cositas De Desechables Tenemos cubiertos Tenemos por allá atrás Cepilletas Platicos y vasos Que me gusta siempre Tener eso a la mano Hay unos candy Aquí tenemos Otras boberías Esto es de Leo Esto de acá es de Leo Y si eso ahí no se ve De lo más lindo Pero yo la verdad Que uso muchísimo Las toallitas de la cocina Así que tengo que tenerlo ahí Este es del horno Y azúcar y sal Y por ahí Una jarrita Pero bueno Sí Así fue como quedó Bueno Para mí Tremendo cambio Y bueno mis amores Eso fue todo por el videito de hoy Espero que les haya gustado No se olviden Dejarme un like Y decirme Qué les pareció En los comentarios Nos vemos en el próximo video Estén muy atentos Para lo que les dije De las bolsitas Para el video de Shein Así que nos vemos En el próximo video Bye Bye